dos números que multiplicados den 150 a ver vamos a buscar así enteros empezamos con el más fácil 1 por 150 efectivamente es 150 2 por algo hay si verdad 2 por 75 también es 150 3 por algo hay si 3 por 50 también 150 a ver 4 por algo no hay no hay otro número pero 5 por 30 aquí hay otro 5 por 30 también da 150 6 por 25 también habrá otro a ver 7 por algo no pero si 10 por 15 que efectivamente da 150 ya está ahora ya no hay otros dos enteros positivos que multiplicados de 150 positivos no pero negativos hay todavía acá los voy a encontrar y son los mismos sólo que con el menos ahora lo comprobamos 1 por 150 aquí está menos por menos más pero el más no hace falta colocar se sobreentiende que está ahí o sea que también da 150 la misma idea para todos los demás que multiplicados da 150 por acá y ya está y listo ya hemos encontrado en todos esos dos números que multiplicados de 150 y que son enteros se observaron en todos esos números que realizamos mountedos en lahésitez que hacer las 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 4 3 4 1 1 3 2 2 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 judge